Y atención a las fanáticas, el cantante Robbie Williams anunció visita a nuestro país en 2013. Aunque todavía no hay claridad de la fecha, el propio artista confirmó esta noticia en una entrevista a un diario. Los detalles los revisamos en el siguiente resumen de Espectáculo Internacional. Take the Crown es su último disco solista después de tres años sin lanzar un álbum. Uno de los ídolos popstars más grandes de Inglaterra regresó y con todo. En septiembre nació su primera hija Teodora y Robbie marca este momento como un nuevo comienzo en su vida. El cantante que ha vendido más de 70 millones de discos visitó nuestro país en 2004 y en 2006 y desde ya anuncia que volverá a Chile a mostrar su nuevo trabajo a finales de 2013. Todo un deleite para los miles de fanáticos que tiene el artista en este lado de Sudamérica, quienes después de conocer esta noticia de seguro contarán los días para la confirmación oficial del concierto. En su mejor momento está la cantante estadounidense Beyoncé y para coronar este inmejorable escenario subió una foto a su sitio web donde aparece junto a su pequeña hija Blue Ivy Carter de tan solo nueve meses. En la imagen la intérprete de Crazy in Love y la niña aparecen vestidas de color azul, sin embargo no se ve el rostro de Blue como medida de protección. La ex integrante de Destiny Child también quiso compartir con sus fans otra fotografía donde aparece su pareja el rapero Jay-Z junto a la pequeña. Las imágenes generaron gran alegría entre sus fans. Este particular evento se realizó en Australia. Miles de personas vestidas como Santa Claus recorrieron las calles de Sydney para recaudar dinero con fines benéficos para los niños. La actividad comenzó con una multitud vestida de rojo y blanco bailando enérgicamente. Después vino una maratón por el centro de la ciudad. Los organizadores se esperan reunir más que el año pasado cuando juntaron más de 120.000 dólares australianos, es decir, unos 70 millones de pesos chilenos. Con más de 809 millones de visitas, el video de la canción Gagnam Style se convirtió en el video más visto de la historia de YouTube, dejando en segundo lugar a Baby de Justin Bieber con 803 millones. El video del rapero surcoreano Park Jae muestra una sátira a la vida acomodada en la localidad de Gagnan, en Seúl, y se hizo conocido gracias a la incorporación de la famosa coreografía del Paso del Caballo. En octubre pasado, el video batió su primer récord al obtener el récord Guinness por ser el video con más me gusta en YouTube. Hoy, con 809 millones de visitas, es el más visto en los siete años de historia del sitio web.